NIN QUIET El caso es que tenemos este escenario, que era el que habíamos creado, pero en GameObject se elimina el GameObject que teníamos, ya les voy a explicar por qué, voy a crear uno nuevo, voy a ponerle nuevamente Player y voy a seleccionar nuevamente lo mismo, pero aquí va el cambio, en ObjectController by ImputeDevice, dale click y ya. Que es lo que va a cambiar esto, bueno si se dan cuenta, cambio que creo aquí un controlcito y nos creo por default esta configuración, para entender como funciona esta configuración voy a eliminar lo que sobra y vamos a crearlo, no voy a eliminar Waiting porque si elimino esto elimino el GameObject, pero pues vamos a crear lo otro, creemos una acción que se llame Walk, o caminar, va a pasar de Waiting a Walk, entonces creemos la conexión, derecho a Link, Walk, y a Walk agreguemos la animación, que sería pues Walk, no tenemos muchas animaciones realmente ¿no? Entonces hagamos que de Waiting se mueva a Walk, pero antes de esto voy a eliminar este Link y quiero mostrarles algo, en estos momentos el personaje, así no tengamos una animación de Walk, no tengamos una configuración que le esté diciendo que se mueva, se va a mover, pero ¿cómo? lo que pasa es que cuando activamos aquí en la configuración de este objeto, el Object Control by Impute Device, estamos diciéndole al motor que ya se encargue de mover esto con el control, es un montón de código prediseñado para que esto funcione así, entonces si vamos a Moving and Jump, aquí arriba, damos click, vamos a poder ver varias configuraciones, normalmente de pronto aquí a la derecha donde dice Control Key Settings, van a verlo así, No Key Settings, pero si le damos por ejemplo a mover a la derecha, le damos la derechita, mover a la izquierda, move left, le damos a la izquierdita, y ya en estos momentos porque no queremos que nuestro personaje se mueva arriba o abajo porque nuestro personaje se mueve de izquierda a derecha en este caso. Y tenemos aquí que nos está preguntando qué tipo de movimiento es, en el caso de nosotros va a ser movimiento básico, el movimiento de tipo tanque o tipo vehículo es diferente, es más como que el sprite se gira dependiendo de la posición en la que uno esté mirando o hacia donde uno se esté moviendo. Tanque es muy similar a juegos tipo Pokémon, vehicle, vehículo, vehicle, 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 vehicle. Bueno, es más tipo como un carrito cuando se va girando lentamente de un lado hacia el otro. Pueden ir explorándolos, pero en este caso vamos a explorar S.Basic. Regresemos acá, teniendo en cuenta que no tenemos asociado nada, y vamos a darle play. Y no aparece, ok. Creo que olvidé agregar en la escena nuestro jugador. Pongámoslo por acá. Y nuevamente play. Listo, le damos izquierda y derecha y se va a mover. Bueno, este logo de Steam me está tocando, pero se está moviendo, ¿me entienden? Y no le hemos configurado nada absolutamente aparte. En estos momentos ustedes tienen que estarme odiando horriblemente y diciéndome por qué me puso a hacer todas esas estupideces en el primer video cuando se era tan simple. Pero piensen, no les va a servir para muchas cosas a futuro, de poder mover enemigos, poder mover incluso el personaje de formas específicas, un montón de cosas. Volvamos nuevamente acá y ya simplemente podríamos enlazar este Waiting Home Walk. Le ponemos que el condicional es, sí, The following has been in part, que le damos al más. Podemos darle acá. Seleccionamos a la derecha y a la izquierda porque es el único que nuestro personaje se va a estar moviendo al menos por ahora. Y ya, cuando se muevan estas direcciones, se va a activar nuestra increíble animación. Pruebemoslo. Bueno, pues ya tenemos nuestra animación realizada y ya funciona de la forma en que debería. Y esto, si se dan cuenta, es muy simple. Creo que nos haremos demorado unos 10 segundos haciendo esta oina. Por favor, no me odien. Ahora vamos a hacer lo que serían las animaciones. En estos momentos quiero explicarles algo específico y es que si cerramos esto, vamos a Waiting y le damos Not Affected by Gravity. Significa que nuestro personaje no va a ser afectado por la gravedad. Y en Wolf también desactivamos esto. Pues sí, nuestro personaje no se va a mover según la gravedad y vamos a poderlo mover de izquierda a derecha. Pero lo que quiero mostrarles es, si vamos a Moving and Jump y agregamos aquí los controles de arriba. Qué estúpido. De abajo y de arriba, respectivamente. Y le damos nuevamente a Play. Vamos a poder movernos en todas las direcciones. Esto sirve para hacer juegos tipo Pokémon, por ejemplo. O juegos, pues sí, que se ven desde arriba. Si se dan cuenta, el personaje se mueve muy lento hacia arriba y muy rápido de derecha a izquierda. ¿Cómo podríamos cambiar eso si es que quisiéramos cambiarlo? Pues es simple. Aquí nos está diciendo, aquí en Normal Move Related Parameter Settings. Normal Move Related Parameter Settings. Podemos ver la velocidad de movimiento horizontal y la velocidad de movimiento vertical. Entonces sería simplemente cambiar esto. Podemos ponerle aquí 4. Vamos a Play. Y ya ahora ambos se van a mover a la misma velocidad. Esto depende del diseño del juego que ustedes estén desarrollando, la velocidad a la que ustedes lo vayan a implementar. Y ahora ustedes me estarán diciendo, pues sí, pero lo siguiente en el video es cómo vamos a saltar. Pues vamos a hacer el salto. Primero, en estos momentos, el personaje no puede dejar de caminar. Así que hay que hacer un retorno del caminar al wading, que sea cuando no haya nada presionado. Y ahora creemos una nueva acción que se llame jump o saltar. Entonces, vamos a asociar saltar a wading y saltar a work. Porque puede saltar cuando está esperando o cuando esté caminando. Bueno, depende de cómo ustedes lo quieran. Yo lo quiero así. Para saltar no le tengo animación, así que voy a poner la de wading. Entonces, ya una vez creado el jump, lo que vamos a hacer es desactivar nuestro movimiento hacia arriba y hacia abajo y agregar nuevamente la gravedad. Bueno, ya una vez tengamos nuestra gravedad asignada nuevamente, entonces vamos a hacer los enlaces. Entonces, de wading a jump a blink. Y en este caso, yo le voy a poner que funcione cuando oprima la tecla A y le voy a hacer el retorno cuando no esté nada oprimido. Cabe aclarar que Pixel Game Maker está diseñado para funcionar y jugarse con un control. Eso significa que la letra A no necesariamente es la A del teclado, sino es la A del botón del joystick. Entonces, significa que tenemos que asociar esa A a una letra de nuestro teclado. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues, vamos arriba a la derecha, vamos al engranaje, y aquí en la segunda parte dice Control Keys Management. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Vemos que la A no tiene ningún Keyboard Mouse asignado. Entonces, le damos doble clic donde dice Keyboard Mouse a la derecha de la A. Entonces, le doy en Keyboard Mouse, damos clic acá y nos va a pedir que presionemos la tecla. En el caso mío, voy a poner espacio. Dale OK, OK. Y ahora solamente faltaría activar el salto. Entonces, ¿cómo activamos este salto? Pues, le damos clic en Jump y activamos esta casillita que dice Perform Jump. Y ya, sería eso. Vamos a darle Play y veamos qué es lo que pasa. No es el salto más increíble, pero es un salto. Quisiéramos cambiar la cantidad de salto que realiza, podemos cambiarlo aquí en Chain Jump Speed. Voy a poner en este caso 300%. Ah, vemos salto. Ahora voy a hacer los mismos enlaces, pero con Walk, para que pueda saltar también mientras camina, y no solamente cuando está quieto. Porque si se dan cuenta, no puedo saltar mientras me esté moviendo. Pues, nuevamente, Walk, Add Link, acá. The Fallon Hasn't Put A. Y el retorno. Voy a regresar el salto, la fuerza del salto, nuevamente haciendo. Y vamos a probarlo. Entonces, me puedo mover y puedo saltar. Sin embargo, puedo saltar muchas veces y no dejo de saltar en el aire. Muy similar a Flappy Bird. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues, la condicional que le pusimos para decirle que tenía que dejar de saltar es que no estuviese ningún botón oprimido. Pero no le estamos preguntando si tocó o no el piso. ¿Qué es lo que realmente debería suceder? Es decir, acá está el piso en nuestro personaje y le decimos que salte. Queremos que mientras no esté tocando el piso, no pueda saltar. Acá puede saltar, que está tocando el piso. Pero... acá ya no. ¿Se me entienden? Esto se ve mal. Pero espero me entienden. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Primero, el Jump. No quiero que regrese a Walk, porque no tendría mucho sentido. Aunque podría realizarse, pero en este caso voy a eliminarlo. Así que quiero que de Jump, regrese a Waiting. Así que vamos a cambiar algunas cosas. Primero, vamos a darle clic al Retorno. Vamos a desactivar el No Input, porque realmente no es una cuestión de que se esté oprimiendo o no un botón. Sino más bien es una cuestión de que esté tocando o no el piso. Entonces, vamos a Other Condition Settings. Vamos a la página 1 y le damos clic a este. Dice Contact with Tile Wall Detection. Es decir, este va a estar esperando a que suceda esto para poder ejecutarse. Entonces, sí que podemos darle aquí hacia abajo, porque es la forma, la posición en la que queremos que nuestro personaje colisione. Cuando toque el piso, pueda saltar. ¿Por qué? Porque si le diéramos hacia la derecha, entonces también cuando tocara las paredes podría saltar. Que depende de su juego si quieren eso o no. En este caso, no. Así que voy a desactivar esto. Voy a darle OK. Voy a regresar a Jump. Voy a cambiarlo. La velocidad de salto un poco, como para que sea mejor. Más interesante. 150. Y voy a darle Play. En este caso de Play de prueba. Para que puedan ver a la izquierda qué es lo que va pasando. ¿Ven? Se envía la información a Jump. Y hasta que no caiga, no se desactiva y regresa a Awaiting para poder volver a activar Jump. Por eso es que no salta nuevamente. Porque no alcanza a regresar para volverse a activar y volverse a activar y volverse a activar. Solamente está esperando. Sí. Para que lo suelten, para que pueda llegar a Awaiting para volver a regresar a Jump. Lo que nos continúa será cómo hacer para que nuestro personaje pueda disparar. Que tampoco es tan difícil. Voy a ir nuevamente a Paint. Y crearé un pequeño cubito rojo. Y lo guardaré en alguna carpeta. En mi caso voy a crear una carpeta. Que se llame Resource. En mi carpeta de Pixel Game Maker MV. Y a esta imagen le voy a poner Bullet. Entonces esta será nuestra munición. Bueno, nuevamente vamos a ir aquí a Animations. Y vamos a agregar una nueva. Vamos a darle Plus. Vamos a darle New. Vamos a donde sea que guardamos nuestra Bullet. Le damos OK. Y OK. Voy a ponerle el nombre Bullet. Bueno, una vez ya creada nuestra animación. Ahora vamos a crear el GameObject que sería la munición. Entonces vamos a ir a Plus. Vamos a ponerle el nombre. En este caso voy a poner Bullet. Animación, pues la que acabamos de crear. Bullet. Y Bullet. Y no más. Le damos OK. Y ya tenemos nuestra balita. Y ahí. Ahora vamos a asignarla como tal a una bala. Es decir, vamos a regresar a Player. Y arriba en el engranaje. Y arriba a la derecha. Vamos a activar esta segunda pestañita que dice Bullet Shot Settings. Nos aparecerá esta pestaña que dice Bullet Settings. Que de pronto les aparezca aquí a la izquierda. No sé. Cuando les aparezca. El caso es que... Regresemos a Bullet Settings. Vamos a darle más. Vamos a darle el nombre a esta Bullet. Yo voy a poner Bullet By Basic. Donde dice Set Bullet Object. Vamos a agregarle el objeto que acabamos de crear. Y por ahora vamos a dejarlo así. Regresemos a nuestro juego. Damos clic derecho en alguna parte. Y damos Add Action. Y a esta acción. Pues va a ser la acción de disparar. Entonces vamos a ponerle Shoot. Shoot. Como no tengo una animación para disparar. Entonces voy a darle clic en Motion. Y voy a seleccionar el predeterminado. Que es Wait. Y vamos a conectar Wait Link. Con Shoot. Y la condicional va a hacer que esté oprimida la tecla B. Ok. Hagamos el retorno. Que no esté oprimido ninguna tecla. Y listo. Lo que quedaría sería Asignar. De configuración. Control Keys. La B. Alguna letra que ustedes quieran. En mi caso. Pues yo quiero la A. ¿Por qué? No sé. Voy a darle OK. Y ya tenemos esto configurado. Ahora habría que hacer que dispare. Entonces vamos a darle clic en Shoot. No de Runtime Actions. Y en la primera pestaña. Nos va a aparecer esta cosita abajo. Que dice Fire Bullet. Entonces vamos a activarla. Vamos a seleccionar la balita de nosotros. Y vamos a dejarla en OK. Entonces vamos a dar Play. Y veamos que es lo que pasa. Tenemos A. Y puso como un huevito. No sé. Puso nuestra balita. Si se dan cuenta. No puedo volver a disparar. Ni tampoco la bala se mueve. Vamos a arreglar eso. Entonces regresemos nuevamente a Bullet Settings. Y en nuestra bala que acabamos de crear. Vamos a ver la configuración. Hay muchos tipos de configuración. Y esto lo pueden explorar. Y va a ser genial. Pero en este caso vamos a revisar ciertas cosas específicas. Entonces. Veamos donde nos dice. Número of bullets allowed in the scene. Nos está preguntando que cantidad de municiones podemos tener en escena. En este caso tenemos solo una. Por eso es que solamente podíamos poner solamente un huevito de bala. Pongámosle no limit. Demole play nuevamente. Y vamos a ver lo que pasa. Bueno. Ahora podemos poner un montón de huevitos. Excelente. Ahora. Si se están dando cuenta. Pues los huevitos no se mueven. Y esto se puede cambiar por acá. Donde dice. Shooting specific direction. Y vamos a poner el primer punto que dice. Shoot in shooter object display direction. Es decir. Va a dispararse hacia la dirección. En la que está nuestro personaje mirando. Entonces. Cuando probamos esto. No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente está disparando mientras está quieto. Entonces vamos a cambiar un poco aquí las cosas. Y en vez de cuando esté esperando. Vamos a hacer que se dispare. Cuando esté caminando. Veamos que pasa. Las balitas están saltando y parecen tener vida. Es un milagro. Pues están apareciendo estas cositas saltando. Que es un poco extraño. Se están preguntando. Y pues. Si es extraño. Veamos que es lo que pasa. Primero. Tengamos en cuenta que lo que está disparando nuestro personaje. Son estos objetos que se llaman bulletin. Y el objeto que creamos. O sea. La acción. Al momento de crearla. Nosotros le dimos que tenía gravedad. O pues. Viene por default. Así que. Podemos desactivarle. Que no tenga gravedad. Ponemos el play nuevamente. Y ahora veamos que es lo que va a pasar. Se está moviendo para arriba. O sea. Se está moviendo para arriba. ¿Por qué? Eh. Vamos a ver eso ahorita. Pero. Ok. Quiero que entiendan que ahorita estaban saltando. Era por eso mismo. Porque estaban yendo para arriba. Pero la gravedad. Los iba bajando. Ahora veamos. Por qué van para arriba. Cuando vamos a player. Y vamos a bullet settings. Vemos que le pusimos que disparara. Vemos que le pusimos que disparara. En la dirección en la que estuviera mirando el personaje. Y si va para arriba. Entonces lo que nos está diciendo. Es que el personaje está mirando para arriba. Bueno. Ahora les voy a contar. Cuál es el problema. Si vamos a animations. Tenemos dos animaciones. Una para esperar. Y otra para caminar. Sin embargo. Este caminar. Está haciendo entender a la máquina. Que son dos objetos. O dos. Si. Dos objetos. Diferentes. Cuando realmente es el mismo. Entonces. Por ejemplo. Este walk. Este wait. Le voy a cambiar wait. Le voy a poner player. ¿Por qué? Vamos a ver. Este direction 0. Que es el que había creado antes. Para el idle. Lo que va a hacer el personaje con este quieto. Le voy a poner walk. Le voy a poner wait. ¿Listo? Nada extraño. Pero vamos ahora a ir a walk. Y vamos a robarnos este que dice. Right side. Lo vamos a darle. Clic derecho. Copiar. Y lo pegamos por acá. Y este left side. Lo copiamos. Y lo pegamos por acá. Listo. Walk. Ya no lo necesitamos. Así que le voy a dar clic derecho. Y lo voy a eliminar. Solo tenemos player. Entonces. Voy a volverles a explicar. Que es lo que estaba pasando. Es que antes estaba entendiendo. Que había solamente un objeto. Y. Es. Estaba entendiendo que eran. Dos personajes diferentes. Y como había dos personas diferentes. Cuando estaba quieto y dispara. O en general cuando dispara. O cuando estaba quieto y disparaba. Estaba utilizando este objeto. Que estaba aquí. O este personaje. Y este personaje. Como no tenía. Asignada ninguna dirección. Como podemos ver acá. Entonces toma por default. La dirección de arriba. Y cuando estaba moviéndose. Estaba tomando el otro objeto. Sin embargo. Seguía tomando el objeto anterior. Para disparar. Y se enloquecía un poco. La situación. Entonces por eso. Lo dejamos en un solo objeto. Y metemos ahí mismo. El left. Y right side. Porque no. Estamos moviendo para otra parte. Por ahora. Left y right side. Ya está marcado. Que es uno es a la derecha. Y otro es a la izquierda. Que es lo que. Revisa el game input. El control. Cuando le oprimimos. Es un botón. Hacia un lado. O hacia el otro. Entonces revisa. Que animaciones hacia un lado. O que animaciones hacia el otro lado. Espero me entiendan. Pero vamos a ir mirando. Y ahí van a ir. Entendiendo. Pues vamos. Objetos. Y vamos a ir a. Walk. Y vamos a darnos cuenta. Que ahora. Está. Don't set. The motion. So. Ahora vamos a darle. Click on motion. Vamos a darle. Player. Y. No vamos a asignar. Ni izquierda. Ni derecha. ¿Por qué? Porque el que va a asignar esto. Va a ser el control. Al momento de nosotros. Oprimir izquierda o derecha. Ok. Démosle play. Ok. Funciona. Un poco lentas estas municiones. Así que. Cambiemos un poco esta velocidad. Vamos a. Bullet settings. Y abajo. Podemos ver. Donde dice. Bullet options. Change. Change. Move speed. Y. Pongámosle. Un 50. Así que. Pongámosle. Un 300. Pi. 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 Lo que me resta hacer. Es asociar. Entonces. Este. Disparar. Con el. Movernos. Y el saltar. Porque en este caso. Yo quiero que eso suceda. Porque en Mega Man. Se puede hacer. Voy a seleccionar el que va. Para. De waiting a shoot. Le doy. Clic derecho. Copiar. The walk. Le doy. Best link. Le doy a shoot. Y de jump. Igual. Best link. As shoot. As. anges. Te pones. Mas. Presente. Los. Eres. Es bastante. Me das. Ponemos. el caso es que si saltamos y disparamos se va a estar reiniciando la capacidad de poder saltar y eso no lo queremos, para entender esto mejor le voy a dar play en prueba para que vean lo que está sucediendo salto, disparo, normalmente cuando saltaba la única salida que tenía era volver a waiting y waiting solamente se iba a activar si tocaba el piso, así que estaba excelente sin embargo si ahora salto, disparo, salto, disparo y salto, disparo y salto, en teoría puedo saltar infinitamente y aquí tenemos un problema, porque cuando salto y disparo llega shoot y shoot regresa waiting y luego regresa jump así que tenemos un problema, para solucionar esto hay muchas formas, sin embargo voy a utilizar como la más simple no es la más estética, pero es la más simple entonces, si nos damos cuenta, shoot regresa waiting, gracias a if motion animation place at the end pero incluso si no le pusiéramos nada igual regresaría, solo que este está esperando que se acabe la animación la cual dura un frame así, el caso es que entonces tenemos esto, lo que vamos a hacer es copiar esta acción y pegar esta acción por acá, vamos a ponerle shoot, shoot in, in, air así que va a ser un tipo de disparo diferente cuando esté en el aire aunque va a ser exactamente el mismo disparo, pero va a ser una acción diferente entonces vamos a coger jump y la conexión que teníamos con shoot, vamos a conectar a shoot, shoot in air bueno que es lo que pasa con shoot in air, que vamos a darle una sola salida y esa salida va a ser la misma que tiene jump que es cuando conecte o detecte otras paredes entonces vamos a copiar esta, shoot in air, paste link y regresamos a waiting ahora va a disparar en el aire y va a regresar a waiting, pero no va a poder disparar más de una sola vez en el aire y ahora nos lleva un problema entonces vamos a crear un pequeño bucle es decir, vamos a tener shoot in air, one vamos a copiarla, vamos a pegar la acción por acá y vamos a tener shoot in air, two es decir, vamos a tener dos disparos en el aire, ¿por qué? porque el disparo uno si se llega a oprimir nuevamente el de disparar va a shoot in air, dos agregamos la condicional, a ver si se ha oprimido la tecla B y nuevamente aquí un retorno a este nuevamente se suprime la tecla B y este shoot in air, two le vamos a copiar la misma salida que tiene la anterior y lo vamos a pegar acá voy a mover esto un poco para acá y espero que lo entendamos lo que está pasando es que está saltando al momento de disparar pero al disparar en el aire va a dejar de estar en la acción de saltar que igual ya se finalizó bueno, ya se ejecutó supongo y va a empezar a disparar en el aire vamos a ver cómo funciona esto y vemos que funciona perfectamente no es la mejor solución y de pronto empieza a enredar un poco este pero es la solución más simple en estos momentos así que bien, ya tenemos nuestro personaje está saltando, está disparando y está moviéndose dejaré este video hasta acá y haré una segunda parte video 4.2 más o menos para explicar los objetos para no dejar las cosas tan densas y tan llenas de información espero me hayan entendido espero que hayan entendido lo del loop y cualquier duda que tengan me pueden escribir en los comentarios si me demoro, disculpenme me doy miles de cosas el tiempo pero si la misma comunidad puede empezarnos a ayudar pues podemos empezar a construir algo más grandecito pues nada muchachos me despido espero esto les haya servido muchísimo vamos a ir explorando cositas lentamente y un abrazo chao lo sé, lo sé, este video ha sido larguísimo y todavía sigo hablando pero quería mencionarles que creé un canal de Discord y que sería buenísimo donde nos pudiéramos empezar a unir y empezar a compartirnos información porque en general la comunidad de desarrollo independiente y más de habla hispana es una caca así que sería cool si se pueden unir lo dejaré en los comentarios y ya, chao bye estará en la descripción con la descripción y ya, chao